Viejo, desde el rancho Río Verde, en Acceso Live, suena y dice, ah sí, jálese viejo Todo comenzó porque le fue necesario Cuando su padre perdió y ver su madre con llanto A aquel niño que creció con la pobreza en la mano Sinaloense su figura y el agua quitó su rancho La vida le fue muy dura, muy difícil le tocó Escalando y batallando y conociendo la acción Vigilando bien alerta como todo un buen alcohol Sucesor y un buen soldado reemplazando al 02 Aquí nada ha sido gratis, el puesto me lo he ganado Comandando y vigilando un convoy de hombres armados Por líneas imaginarias me navego y bien cuidado Tránsito por Ocoroni, también estación Naranjo Ya venía con agallas porque les traía en la sangre Sobo salir adelante sin el peligro y importar el no Llegando a tener el puesto mano derecha de un grande Y es el gato y su felino que trae en línea de guasave Un saludo para los fleros que andan siempre a su lado Saludos para el kikiro, también para mi compa Lalo El güerito y el pantera, bien pendiente de los radios Y para dar buena pelea hasta la doble rodado Y en el rostro seriedad, siempre listo para el combate De tiempos de camuflajes andan luciendo en las calles Trenos verdes, coseguerenos como lo hacen los jaguares Van enterrándoles miedo, la visión es adelante Puro socio viejón Gracias por el apoyo mi gente Gracias por ver el video